Bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Baila, 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 me perdido mi manera que yo voy a cantar Baila, 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 pero baila, me la pena que está buena de mí Y claro que por la noche, y no me quiero cantar Y el día de noche, no sé querido, me voy a cantar Baila, 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 pero baila, me la pena que está buena de mí Que me están los pleneros, que todos y siempre son buenos Baila, 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 me la pena que está buena de mí Porque tú no bailas por aquí, no me voy a cantar Un pasito para adelante y otro p alignostro para atrás Baila, 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 me la pena que está buena de mí cara loco de contacto con tu cargamento para la ciudad y yo sigo con filamento, Manuel, y así me cajo en tu casa Bailala, bailala, pero báilame la buena, que está buena, que está buena suena un poquito, un chico en tu mano en el grito que te quede un poquito con tu tío Bailala, bailala, pero báilame la buena, que está buena, que está buena Baila, baila, bailala, baila, 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 bailala, baila, baila 剛to con tu tío, y aquí no estoy ni color Bailala, bailala, baila, pero báilame la buena, que está buena no te vas a equivoquer no te vas a aquello Bailala, bailala, pero báilame la buena, que está buena Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Bailala, bailala, pero báilame la pena que está buena de verdad Hacemos un tributo contigo, que está en primera En la caja de la boca, la fuerza espera Bailala, bailala, pero báilame la pena Que está buena de vida Queda con el chico de cantar a la mitad de la noche Me mira que no se vea No se cuesta más que me dice la torre que yo doy el dedo Bailala, bailala, pero báilame la pena Que está buena de vida Digo pa' que tú no se vea No se cuesta más que me dice la torre que yo doy el dedo Bailala, bailala, pero báilame la pena Que está buena de vida Me está yendo la señal, me está yendo la señal Pero no tengo que diplomizar La plena para poner como te Bailala, bailala, pero báilame la pena Que está buena de vida ¡Esta buena de vida! 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 ¡Gracias!